Durante la semana presente que comprende del 16 al 23 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 347 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. El Ministerio de Salud anunció este martes 347 nuevos casos positivos de COVID-19 y 10 muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 2.170 casos positivos y 74 fallecimientos por el virus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Las cifras oficiales sobre el avance del COVID-19 continúa disminuyendo, pese a que el gobierno no ha variado sus medidas para enfrentar la pandemia y sus datos siguen siendo casi tres veces inferior a los 5.957 casos sospechosos y 1.688 muertes asociadas al coronavirus reportadas por el independiente Observatorio Ciudadano. El Ministerio de Salud de Nicaragua finalmente comenzó a publicar los boletines epidemiológicos que desde principio de mayo había suspendido en su sitio web. Sin embargo, los datos compartidos no coinciden con las cifras que leyó el mandatario Daniel Ortega hace un mes, cuando aseguró que habían 309 fallecimientos a causa de neumonía. Los datos compartidos por Ortega correspondían del 1 de enero al 15 de mayo, pero en el Boletín Epidemiológico de la Semana 20, que es el último informe que hicieron público recientemente con cinco semanas de retraso, el MinSA solo reconoce 139 muertes. Es decir, que en las cifras del Ministerio de Salud no hay 170 fallecimientos de los mencionados por Ortega. El exdiplomático y político liberal José Palé Arana renunció este martes a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque considera que la organización opositora prioriza temas que en estos momentos carecen de importancia, en contraste con la urgencia de ratificar los estatus de la coalición nacional. La dimisión de Palé y la salida del movimiento campesino el fin de semana se realizó después que la Alianza Cívica pidiera más tiempo para analizar los estatutos que han venido discutiendo en la mesa multilateral previstos a rectificarlos el próximo 25 de junio. En un comunicado, la Alianza culpó del impase al litigio que surgió en el Partido Liberal Constitucionalista, después de unas cuestionadas elecciones de los cargos directivos de ese partido. Fuentes de la Alianza Cívica revelaron que dentro de la organización hay diferencias entre varios grupos, el sector empresarial y juvenil, que apuestan por posponer la firma de los estatutos de la coalición nacional y otros, entre los que se encuentra Palé, que se inclinaban por firmar sin más dilaciones. El obispo emérito de León, César Bosco Vivas Robelo, falleció este martes a los 78 años de edad en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19 en Nicaragua. El prelado falleció tras siete días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Fernando Vélez País de Managua, con padecimientos graves no revelados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Monseñor Vivas fue obispo de la diócesis de León y de Chinandega desde 1991 hasta 2019. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que el gobierno de Daniel Ortega busca intimidar y castigar a los profesionales de la salud que alertan del verdadero avance de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. El defensor internacional de derechos humanos condenó el despido masivo de médicos en hospitales públicos del país en represalia política por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. El gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta frente al virus. Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia solo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre, señaló Vivanco en un comunicado del organismo. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video El boom de los servicios funerarios durante la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Te contamos cómo las empresas funerarias y fabricadores de ataúdes han experimentado un auge en la demanda de sus servicios a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.